Hola amigos, soy Rubén Albarrán. A través del movimiento Salvemos 41 Árboles, hacemos un llamamiento al presidente municipal de San Miguel de Allende, para que no solamente salve estos árboles en la avenida Guadalupe, sino que le dé fuerza, impulso a todo el entorno, a toda la vida. No necesitamos más comercios, no necesitamos más moles, necesitamos que nuestro nivel de vida se eleve a través de la naturaleza, necesitamos más naturaleza. Por eso no solamente hacemos el llamamiento al presidente municipal, sino a todas las personas en San Miguel de Allende que estén defendiendo la vida, que estén a favor de la vida, para que vengan y apoyen este movimiento y entre todos protejamos el entorno natural. Eso. Gracias.